La Procuradora Fiscal Titular del Distrito Judicial Duarte, Esmaelis Rodríguez, se refirió este viernes a la situación actual en el caso Emelie Peguero y el depósito del recurso de casación contra la sentencia de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte. A la fecha realmente no hemos referido, no hemos recibido notificaciones. En ese sentido, nosotros pues hemos agotado algunos recursos que establece la norma con respecto a procedimientos, a los fines de que se acelere la notificación de la decisión y que podamos hacer uso de nuestro derecho a presentar recursos de casación. En ese sentido, estamos a la espera de respuestas de los mismos para proceder como establece la ley. Agrega que deben ser verificados los elementos de pruebas y el tipo penal. Pues obviamente, uno de los pedimentos o el pedimento con respecto a la imputada Marlin Martínez que ha sido presentado por el Ministerio Público es obviamente que se verifique los elementos de prueba que fueron presentados y que se dé por establecido que el tipo penal que se ajusta a la conducta de dicha ciudadana lo es el de complicidad y como el imputado Marlin Martínez fue condenado a 30 años y la norma establece que le corresponde la pena inmediatamente inferior, entonces será la pena de 20 años la que le corresponde como consecuencia de su accionar y el tipo penal al que se ajusta la actuación de la misma. En ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.